Bueno, saludos a nuestro carnaval, estoy aquí y yo, sé que desde que grabas, te quiero mucho desde que grabas, te voy a enseñar, muchas gracias, gracias, ya sabéis que estoy leyendo este maravilloso libro que se llama El Mago de Michael Scott, no sé qué, esto es el inmortal Nicolas Flamel, espérame, me falta a mí, para que me escuche mejor, ahí me escucha mejor, ya, ya me siento como más conectada a ustedes, saludos a Tabasco porque Tabasco es un edín, y bueno, los adoro, y bueno, recuerden que les estoy leyendo este libro maravilloso que se llama El Mago de Michael Scott, los secretos del inmortal Nicolas Flamel de la Editorial Roca Jr., y bueno, voy a continuar con la lectura, ¿ok? Bueno, sí, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? No llores. Ah, 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 saludos a Tabasco Durango, ayer nos quedamos en el capítulo 24, porque este capítulo anterior se hizo buenísimo, porque pudimos ver que Josh y Sopiniuman, que son como los mellizos que están despertando sus poderes mágicos, una lisibarra preciosa, que bueno, me gasto también. Este, saludos a Tabasco, saludos a Hidalgo, saludos a Guatemala, saludos a todos. Nicolas Flamel, sabemos que es un inmortal que está resguardando un libro que se llama El Códex. Este códex tiene justamente el conjuro para que él pueda ser inmortal junto con su esposa Perry, y hay una cortecía que habla de unos mellizos que tienen que despertar sus poderes porque juntos ayudaron a salvar la humanidad. Bueno, eso es lo que estuvo pasando, ¿ok? Hay un malo que se llama el Dr. John Lee, que quiere atraparlos porque, este, Perpel trabaja junto con una rata que se llama la Rata Memorial, que quiere destruir el mundo, o más bien destruir a los humanos, o hacerlo sus esclavos, porque se quieren quedar como con otra rata. Y a mí la purga, no, no le he visto. Bien, hablo mucho de ella, pero honestamente no, 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 no le he visto. Ok, ahorita estamos hablando de este maravilloso libro, El Mago de Michael. Y bueno, le doy un poquito de lo anterior, no te preocupes si no has estado en las anteriores lecturas, la verdad es que Michael es un autor que te va llevando de la mano, o sea, si de pronto agarraste un libro a la mitad y no te echaste la cena completa, no te pierdes. Él te va llevando como todo. ¡Hola, Juan! Esté toda, ya te extrañaba. Todo bien. Voy a tener que hacer esta lectura un poquito más rápido de lo normal. Ay, ya, ya pronto lo van a poder ver en tele de nuevo porque ya voy a regresar a grabar. Este, Lorenza. Bien, voy a continuar. Estamos en el capítulo 24, Juan, de Sosa, precioso. Ok, ok, ok. Ah, ah, te dicen, esto es lo que haré, le dijo Sophie a su hermano de él. Trabajaré, trabajaré con Jermaine, aprenderé todo lo que él me enseña, que por cierto, él es el que manipula el pulmón. Y al mismo tiempo, vigílale. Intenta descubrir qué se trae entre manos, él y su hermano de Sophie y no resuelve. Quizá la puede saber que nos ataquen, podremos defendernos a algo contemplando los tejados parecidos. Al menos aquí estamos los años, pero por cuánto tiempo, pregunto George. Ellos ahorita entienden un tema. A George no le han despertado sus poderes, pero a Sophie sí, pero no sabe cómo controlarlos, es decir, es un tema. Pues que Nicolás Flamel junto con San Germaine y una de algo que resulta ser la hermana de aura de Sophie, porque luego tiene una aura placada preciosa, tienen que entrenarla, tienen que entrenarse Sophie para que no sean tan peligrosos los sus propios poderes para ella misma. Pasé yo lo veis y cuento, un segundo. ¡Omá! Estoy haciendo un endigo, no digas tapas de la vez. ¿Quién? Ah, cuidado. ¿Eso qué libro me recomiendas para ser el primero que le dé? Para ser el primero que le dé. Ah, pues el alquimista. Este es el segundo libro. Este es el mago. Igual y para que nos alcances y entiendas un poquito más del contexto, échate, este, el alquimista, que justo en esta cuarentena le leí ese primer libro, pero para cómo vamos, yo creo que voy a acabar de leer el segundo libro también. Ok. El libro se llama El mago, para los que se acaban de llegar y están preguntando, de Michael Scott, Los secretos del inmortal Nicolás I. Voy a continuar. Capítulo 24. El doctor John D. apagó a los planos y salió de la gigantesca habitación dirigiéndose hacia el balcón. El doctor John D. apoyó los antebrazos sobre la berija de metal y contempló la majestuosa ciudad de París. Había lloviznado y el aire era fresco y húmedo, empapado del amargo aroma de la escena y del humo de los tubos de escape. Detestaba París. Aunque no siempre había sido así. Antaño, la capital francesa había sido su ciudad favorita de todo el continente europeo y de aquella época conservaba recuerdos nuevos. Después de todo, aquella ciudad le vio hacerse inmortal. Después de, en una de las mazmorras de la Bastilla, una fortaleza convertida en cáncer, la diosa Cuervo le había conducido al inmemorial que le había conseguido el don de la vida eterna a cambio de su realdad incondicional. El doctor John D. había trabajado para los inmemoriales, espiando para ellos y emprendiendo peligrosas misiones en innumerables mundos de sombras. Había combatido ejércitos de muertos vivientes, perseguido monstruos por externos, paramos, robado algunos de los objetos más preciados, que muchas civilizaciones consideraban sagrados. Con el tiempo, D. se había convertido en el defensor de los oscuros inmemoriales y en otro de sus sirvientes más eficaces. No había nada que se le escapara de las manos. Ninguna misión le resultaba demasiado complicada. Excepto, cuando estaba relacionada con el matrimonio, la MED, recordemos. Nicolas Flamel y Kelly han permanecido durante miles de años, gracias al libro, el códex, Inmortales. Y ahorita, bueno, John D. tiene el libro, se lo quitó. Pero, a la hora de arrebatárselo, le arrancó dos hojas, que ahora es lo que está buscando John D. ¿Quiere recuperar esas hojas? Por solo no lo hizo. Y muchas de las veces que lo había intentado, había sido aquí, en esta ciudad. Era uno de los grandes misterios de su existencia. ¿Cómo era posible que el matrimonio Flamel le esquivara? Y había dirigido ejércitos de agentes humanos, muertos vivientes y especies impongibles de catalogar. Había tenido acceso a los pájaros del aire. Podía dominar el comportamiento de ratas, perros y gatos. Tenía a su entera disposición criaturas procedentes de la mitología. Pero durante más de cuatro siglos, los Flamel habían logrado huir. Primero aquí, en París, después en Europa, y finalmente en Norteamérica. Siempre se adelantaban a sus movimientos, abandonando la ciudad un par de horas antes de que, antes de su llegada, parecía que alguien les avisara de su presencia. Pero eso era evidentemente imposible. El mago no compartía sus planes con nadie. Ahora te contesto, Sandier. De leyenda. De repente, se escuchó como alguien abría la puerta. Di abrió las aletas de la nariz, percibiendo al leedor a ser fiente. Buenas noches, Nicolás. Saludó Di sin volverse. Bienvenido a París, contestó Nicolás Maquiavelo. En un latín con acento italiano. ¿Has tenido un vuelo apacible? La habitación es de tu agrado. Maquiavelo había ordenado a sus agentes que lo recogieran en el aeropuerto y les colteran hasta su magnífica mansión ubicada en la plaza de Canadá. ¿Dónde está? Preguntó Di de forma grosera. Ignorando así las preguntas de su oficina e imponiendo su autoridad. Aunque eran unos años más joven que italiano, él estaba a cargo de la hija. Maquiavelo se unió con Di en el balcón. Focó dispuesto a rozar su elegante traje con la perija metálica. El italiano permanecía en pie. Con los brazos cruzados detrás de la estama. Nicolás, un hombre alto, distinguido y bien aceptado, contrastaba mucho con Di. Un tipo de comprensión pequeña, de rasgo muy marcado, de barba puntiaguda y con el cabello recogido en una coleta. Continúan en caso de Sánchez Mael. La Mael acaba de reunirse con ellos. El doctor Di echó un vistazo a Maquiavelo. Me sorprende que no hayas tenido la tentación de intentar capturarlos. Dijo astutamente. Maquiavelo contempló la ciudad que tenía bajo control. Oh, pensé que debería dejarte a ti su captura final, respondió. ¿Qué vas a decir? Que te han ordenado que me los dejes a mí. Añad, yo vi con búsquedad. Maquiavelo no nos hizo palabras. La casa de San Germain está completamente rodeada. Completamente. Y solo hay cinco personas en el interior. No hay sirvientes o guardias. El alquimista y San Germain, los mellizos y las ondas. ¿Qué es el problema? Y yo tengo una solución para eso. Sugirió Maquiavelo con voz pausada. Espero... No. Espero a que el mago se diera la vuelta para mirarle con sus ojos palmias. Y grisal. En los que en ese instante se reflejaban las luces de la ciudad. He llamado a las 10. Las adversarias más fieras de Scar. Tres de ellas acaban de llegar. Diez vas a una extraña sonrisa. Después se alejó ligeramente de Maquiavelo y realizó una rebeldía. Las Valkyria. Una elección verdaderamente excelente. Esta... No. Maquiavelo. Servimos a los mismos maestros. El mago estaba a punto de entrar otra vez a la habitación cuando de forma inesperada se detuvo. Y se volvió a salir italiano durante un instante. El hedor a huevos podridos cumplió la atmósfera. No tienes la menor hija de a quién sirvo, concluyó. Dragón abrió las puertas y se hizo a un lado. Nicolás Maquiavelo y el doctor John D. entraron a la biblioteca para saludar a sus hijas. Había tres chicas jóvenes en la habitación. A simple vista, las tres resultaban tan similares que incluso podían confundirse con trichis. Altas y delgadas con una cabellera rungia que les rozaba los hombros. Las tres lucieron unos pantalones tejandos azules, una chaqueta de cuero suave y unas botas de caña hasta las rodillas. Los rasgos de sus rostros estaban muy marcados, mejillas pronunciadas, ojos hundidos y mentones puntiagudos. Sólo el color de sus ojos ayudaba a distinguirlas. Cada una presumía de una tonalidad diferente, desde el azul, zafiro, más pálido, hasta el añil, más oscuro, casi. Las tres cuarentenas se hizo bien y se hizo bien. En realidad, habían nacido antes que la mayor parte de las cifras. Ellas eran las naciones. Maquiavelo caminó hasta el centro de la habitación y se volvió para observar a cada una de las jóvenes, intentando así diferenciar. Una estaba sentada en el majestuoso piano de cola, otra holgazaneando en el sofá y la tercera inclinada hacia la ventana, contemplando la noche parisina y sujetando un libro con cubierta de cuero entre sus ojos. A medida que el italiano se acercaba a ellas, las tres giraron la cárcel. Entonces Nicolás se dio cuenta de que el color de sus ojos cambiaba con su esmalte de uñas. ¿Ya acabó? No, no acabó. Gracias por venir, dijo el latín. El latín, junto con el griego, era el idioma con el que los inmemoriales estaban más familiarizados. Las jóvenes la miraron inexpresivas. Maquiavelo desvió la vista hacia Aragón, quien había entrado a la habitación y había cerrado la puerta. Se quitó las gafas del sol, revelando así, sus ojos pulvosos. ¿Todo bien? ¿Sí me escucha? ¿Ya va? Y articuló un idioma que ninguna garganta o lengua humana podrían pronunciar. Las jóvenes le ignoraron. El doctor John Lee suspiró, suspiró, a modo de desesperación. Se dejó caer sobre una bota que recuerdo y se entrelazó las manos y producía un chiste. Uy, qué chiste. Pero, producía no chiste. Ya vas a ver con peguías, dijo bien inglés. Estáis aquí por acá, ahora bien. ¿Las queréis sí o no? ¿La queréis sí o no? La joven apoyada sobre el trastiano miraba fijamente al mago. Siguiente, él se dio cuenta de que ella había girado la cabeza hacia un ángulo imposible. No reaccionó. ¿Dónde está? Preguntó en inglés perfecto. Cerca de aquí, respondió Martí Avello mientras deambulaba por la intención. Las tres centraron su atención en él, siguiéndole con la mirada, del mismo modo que un búho sigue el rastro de un catón. ¿Qué está haciendo? Está protegiendo al alquimista Flamel a San Germán y a dos humanos contestualitarios. Nosotros solo queremos a Flamel. ¿Qué es vuestra? Dijo. Después se produjo una pausa y finalmente en el ayadio si queréis quedaros con San Germán también es vuestro. Para nosotros es sinónimo. La sombra solo queremos a la sombra. Intervino la joven sentada junto al piano de cola. Sus dedos lanzaban sobre las teclas del piano produciendo un sonido delicioso y armonioso. Maquiavelo cruzó la habitación y se dirigió hacia una mesita donde se sirvió una taza de café. Envió su mirada hacia él y alzó las cejas. Y la cafetera al mismo tiempo ofreciéndole una taza de café. El mago negó con la cabeza. Deberían saber qué es Cache. Aún es muy poderosa. Continuó Maquiavelo. Dirigiéndose únicamente a la joven que se hallaba sentada contra el piano. Las pupilas de sus ojos coloráneas eran estrechas y horizontales. Después el italiano continuó. Derrotó a una unidad de agentes de policía muy entrenados ayer por la mañana. Hermanos comentó una de las vicies. Ningún humano puede enfrentarse a la sonda pero nosotras no somos humanas anunció la joven acuellar en el cristal de la ventana. Nosotras somos las vicies. finalizó la mujer sentada en frente de mí. Somos las doncellas protectoras las electoras de la muerte las guerreras de sí y de modo un paciente. Sabemos de sombra quiénes son las valgirias probablemente las mejores guerreras que este mundo haya visto según vuestro publicito. Queremos saber si queréis derrotar a la sombra las vicies de ojos coloráneas tal la que la dirigir de ojos coloráneas se volvió y se puso lentamente de pie se deslizó por encima de la alfombra y se colocó en frente del mago indio. De repente sus dos hermanas se unieron a su lado y la temperatura cayó en ay la temperatura cayó en picada. Órale están bien están bien todo bien esperemos me conecto porque si no me van a dejar de ver por el vencer a la sombra si llegó a la nacer la temperatura cayó en picado sería un error mofarse de nosotras doctor dijo una de ellas y suspiró podéis vencer a la sombra preguntó y una vez más porque si la respuesta es no no me cabe la menor duda de que habrá otros que estarán encantados de hacerlo amenazó mientras extraía el teléfono móvil como llamar a las amazonas o los samuráis o los bogatíes la temperatura en la habitación seguía descendiendo mientras había articulado sus palabras al pronunciarlas también exhalaba un baú blanco unos diminutos cristales de hilo se empezaban a fumar entre las cejas y la barba del mago en bien pasa ya con estas altimañas esclamoriz cerrando los dedos y su aura resplandeció brevemente de color amarillo de pronto la temperatura de la habitación se templó más tarde se canceló y finalmente se cubrió del hedor a huevos podrios no hay necesidad de acudir a estas criaturas menores las de Sir derrotaron a la sombra dijo la joven la joven que estaba a la ove de hecho no vi como el fijo tenemos algo que los demás guerreros no poseen estáis hablando con adivinanzas procesó el mago de modo impaciente de Sir se lo ordenó Maquiavelo la dis con mirada más pálida la dio la cabeza hacia el italiano y después observó al mago tú destruiste el hidratil y liberaste a nuestra mascota que durante tanto tiempo ha estado atrapada entre las raíces del árbol del mundo algo destelló pero los ojos debí y un minúsculo de su mandíbula empezó a temblar de forma nerviosa miró miró preguntó yendo su mirada hacia Maquiavelo tú lo sabías Maquiavelo firmó con un gesto por supuesto la visir con ojos color anil no la visir con ojos color anil dio un paso hacia adelante acercándose a y clavó su mirada en él así es tú liberaste a Nito el devorador de cadáveres con la cabeza homonaleada hacia adelante la visira apartó la mirada del mago y observó a Maquiavelo sus hermanas invitaron sus movimientos llevamos hacia llévanos hacia donde se esconde la sombra y los demás después dejando sola cuando hayamos soltado a mi dog Scatch no tendrá escapatoria ¿podéis controlar a la criatura? preguntó Maquiavelo con curiosidad cuando la bestia se alimente de la sombra y consuma sus recuerdos y devore su carne y sus huevos necesitará dormir después del banquete que le supondrá Scatch probablemente dormirá durante un par de estilos entonces podemos capturarlo Nicolás Maquiavelo sintió con la cabeza no hemos discutido sobre vuestros honorarios las tres discípulos sonrieron e incluso Maquiavelo que había presenciado horrores que había presentado horrores y un paso atrás al ver las expresiones en sus rostros no hay honorarios informó la visite de Miradaño de este modo restableceremos el honor de nuestro plan y vendremos las heridas de nuestra familia Scatch y la sombra destruyó a muchas de nuestras hermanas Maquiavelo hizo un gesto indicando su comprensión lo entiende cuando atacaréis al amanecer ¿por qué no ahora? así yo digo somos criaturas del crepúsculo en ese momento cuando ya no es día ni todavía es noche estamos en plena forma en ese momento somos invencibles al adiós al amanecer ¡guau! que emoción profesor está buenísimo ¿no? oye esperen porque si no está tan largo el capítulo 25 ¿cómo? que emoción no ha llegado ¿no? y este es muy bueno no ya es igual esto ¿y qué creen? que el capítulo 25 sí está larga y está sí está distancioso ¿no? pero pues bueno no pasa nada nos vemos mañana reconecto siempre a las 9 entre no me 10 porque las hamburguesitas ay perdón las hamburguesitas están exigiendo mucho dinero sí mañana lo vemos gracias muchas gracias de verdad siempre es el más comprendido y el más fila junto con Nici y Barra y Nici y Barra que siempre están aquí al pie al cañón igual que muchos todos se conectan en todos los envíos este muchas gracias de verdad saludos hasta el salvador hola llegué esta tarde Gabriel ya me voy ya ves acabo de ver un video tuyo en donde 31 18 allá ¿no puedes mandar un saludo please claro que y la pacto bueno casi no entendí ¿a qué no entendiste algo? el proceso protejo bueno no entendí porque obviamente este libro ya un poco avanzado pero para eso estoy aquí para contestar sus preguntas es mi primera vez en este live ah ok todas las noches les leo este libro el mago los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott de la editorial Roca Junior este es el segundo libro de una saga que empecé justamente cuando empezó la pandemia este si ya me vuelvo porque voy a cenar mi esposo ya llegó y voy a cenar pero no se preocupen que nos vemos mañana les parece y si tienen dudas con respecto al libro por favor este me conecto mañana y les contesto o si pueden ahorita si yo lo veo diario pero hoy no entendí todo ok ok quiero que no mira ok que voy a esperar John Dee y el doctor John Dee era un mortal que este en muchos siglos hace muchos siglos atrás este que va percibiendo a Nicolas Flamel y a su esposa Nicolas Flamel es el alquimista el alquimista que está protegiendo a los medidos cuando empezó esta saga Dee logró como quitarle el libro el códex que así se llama el libro el libro de Abraham el mago se lo quitó a Nicolas Flamel pero los mellizos ya estaban ahí trabajando con ellos porque Nicolas Flamel y Perley cada vez que va pasando como ciertos años le hacen pasar por personas por otras y por personas se ponen nombres entonces este tenían contratados a los mellizos sin saber que eran los mellizos de la profecía ya en el avance se dieron cuenta de que eran los mellizos de la profecía y que había que cuidarlos y había que despertar sus poderes y todo eso bueno John Dee le quitó el libro pero no se lo quitó completo se quedó sin dos hojas y entonces ahora nos está persiguiendo acuérdate que gracias a la bruja de Endor una bruja muy poderosa a través de una este le llaman puertas telúricas que son como pájaros en la tierra llegaron a París ahora están en París hay un malo que se llama Nicolás Machiavelo que tiene una chichicle que se llama dragón que en realidad no es de raza humana y este Machiavelo también es inmortal porque le deben su lealtad a un inmemorial que ellos son seres inmortales que los hacen inmortales siempre y cuando le deben su lealtad entonces John Dee ya llegó a París en este momento ya llegó a París y ahora quiere atraparlo junto con Machiavelo porque necesitan esas dos hojas para poder acelerarse pero hubiera sido lo suficientemente clara ok pero no te preocupes este mañana yo me conecto con ustedes y Ángel Uriah el 356 siempre hace lo mismo dice que hay una niña atrás de mí ya les dije que a lo mejor es mi aura y ustedes no se me ha dado cuenta pero ven a salúdanos porfa en lugar de estarlos no citando mejor salúdanos porque está mejor dijo ¿quién es la niña? ¿quién es la niña que te trae? ya salúdanos yo creo que si ustedes la ven salúdenla porque a mí no yo no la veo qué bueno que ya no entendiste este a Londrina y Galicia bueno ahora llamaron a unas valquirias por eso para cerrar este capítulo las valquirias son las que supuestamente según los dignos los dignos cuando los matan llegan con las valquirias que son que es como un paraíso en donde comen y les hacen honores porque murieron en batalla estas valquirias se supone que llegaron mucho antes incluso que los inmanueres y que todos son superpoderosas ellas no no son inmortales ni inmortales solo son las que se encargan como de este rollo de la muerte y entonces las llamaron porque Skash que es la vampiro es muy difícil que la puedan derrotar entonces les llamaron a estos chavos para que puedan derrotarla que de hecho se llaman este las pero son unas las bueno los amo muchas veces por conectarse nos vemos mañana a las 9 recuerden que el trato de conectarme entre las 9 y las 10 siempre y cuando la venta de las campones pero procura dejar mucho más puntual mañana y si llegar saludos a tus hijos ahí y si llegar a tiempo vale bueno los amo los quiero mucho nos vemos mañana para continuar les viendo este maravilloso libro recuerden que vamos en el capítulo 25 vale muchas gracias los amo vamos a pedir algo bye y bueno gracias mi vecina gracias mi bonita gracias 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 Gracias.